Chifle ¡No! Un silbato Un silbato ¿Por qué no nos han silbato? ¿Saben? Chifle con un chifle ¿Tiene un chifle? Vamos a usar el teludorado Muy bien ¿Por qué? Porque no... Me lo voy a escapar Me lo voy a producir un accidente Con las bicicletas Mi mamita Mi mamita Las patas Escuchen, ustedes tienen ganas de que traigamos con el liceo Encontramos señales de tránsito Si vemos ¿Qué tal? ¿Qué? La calle es todo, pero donde cruzamos la calle está acá Senta peazonales Senta peazonales ¿Vamos a llevar? Sí, porque tenemos que contarle y tenemos que mostrarle al duende que es por donde tenemos que cruzar que es para dar señal Sí, vamos a llevar La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Caminando Con la mano Con la mano Pero como las secciones son poquitas El liceo nos va a ir dirigiendo que no nos pase nada ¿De la mano de qué vamos a ir? De la mano de qué vamos a ir? El gusanito Nosotros tenemos que ir agarrados Y si nos soltamos ¿Qué pasa? El gusanito no marcha más ¿Por qué? El liceo Es peligroso Y cuando se va con mamá y con papá Que nos va a comentar sobre la mano ¿De quién tiene que ir? El liceo El liceo ¿Qué pasa? Ah, muy bien, claro Bueno, así que se ven ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a jugar el gusanito y nos vamos a aprender para poder salir a dar la vuelta de la bicicleta Cópgro No No Ahí Ahí Voy a jugar No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.